Bienvenidos a Naturaleza Virtual. Hoy os vamos a enseñar a reproducir el Philodendron Brasil, una planta epífita trepadora originaria de las selvas de Centroamérica. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una buena mezcla de turba, arena y tierra. El Philodendron Brasil se llama así porque el color de sus hojas recuerda a la bandera brasileña. Al ser una planta epífita, lo que hace es desarrollar raíces a lo largo de su trompo, raíces que utilizaremos para reproducirla. Estas raíces la ayudan a trepar por los troncos de árboles más fuertes que ella y de esta manera adquiere humedad y llega a partes más altas de la bóveda forestal, que es de donde saca la luz para vivir. Utilizaremos los tallos que tengan raíz y una o dos hojas, es decir, utilizaremos uno o dos nudos para reproducir esta planta. Llenaremos una maceta con tierra muy suelta, la que apretaremos bien en el fondo de la maceta para expulsar cualquier recoveco de aire que pueda quedar. En ella clavaremos los tallos elegidos sumergiendo una de las raíces dentro de la tierra. Como es una planta que tiende a tener un tallo principal, es decir, no va a dar muchas ramificaciones, nosotros lo que hacemos es poner dos esquejes por maceta. De esta manera la maceta al final viste más. Esta maceta la ponemos en una zona muy húmeda y con mucha luz, pero nada de sol directo, de modo que en menos de un mes tendremos una preciosa planta como esta. El Philodendron Brasil es una gran elección para su cultivo en interior y con sus bonitos colores nos vestirá el salón de una manera muy diferente.